La nueva ley de medios La ley artículo por artículo Debates, foros federales, legislación comparada Está bueno que la gente misma de los medios se va dando cuenta que cada vez tiene menos credibilidad y que cada vez se pone en relieve el negocio que se está defendiendo y tiene que ser regulado, todo tiene que ser regulado cuando existen todo tipo de monopolios que queden para dos o tres que hacen negocios y en los medios es terrible porque es el manejo de la opinión pública porque tenés derecho a escuchar otras voces www.hablemostodos.ar Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Te da el poder a vos www.hablemostodos.ar